Vamos a entrar a lo que es la Universidad de la Provincia de Salta. En la exposición de trabajo, poesías, narración y cante. Entre todo esto tenemos 6, 7 escritores. Y las hemos colocado en todo el salón que nos facilitó la UNATE para que la gente observe, lea lo que nosotros trabajamos acá. Es el deseo de cada uno de continuar con su vida, no encerrado, sino darlo a conocer. Y darlo a conocer en los escritos que ellos hacen. Fácil, nombre y colegio. Bueno, yo me llamo Luis A. Escribo hace más o menos dos años. Durante toda mi vida he escrito, pero hace dos años, desde la pandemia, que me he abocado más a escribir así en forma más profunda, más intensa. Y yo hago poesías sobre el amor, sobre el desamor, sobre los besos y sobre las ausencias. Como el lema de nuestro grupo es, estamos vivos, y mientras estemos vivos, vamos a difundir la cultura de salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Tessi Jara, y lo que yo hago es poesía. Y también, un poco como mi compañero, amor, desamor, ausencia, carencias. Y bueno, hablo de todo esto, es lo que me gusta, lo que me motiva. Y unirme al grupo fue como despertar para mí, para mostrar lo que hago. Buenas tardes, mi nombre es Laura Chinchilla. Yo estoy hace dos meses, recién o tres meses voy a cumplir acá en este taller literario. Decidí venir al taller y encontré, como dicen mis compañeros, un grupo excelente, un grupo donde estoy muy contenta, y aprendiendo, aprendiendo porque yo no soy escritora. Cuando llega lo que escribís, está bueno, digamos. Vi gente que se emocionó, y eso me emocionó a mí también. Yo vengo escribiendo desde hace muchos años, no publico. Soy estudiante y he estado enfrente de dos medios de comunicación, LW, Radio Tartagán, y en Berger Municipal. Así que, ¿en qué trayecto aprendí y quiero seguir presidente? La vida es aprenderlo, no quedarse. ¿Nació sin apellido, señor? Martín Ollema. Ahí está. Casi te digo, papá, porque me decís, don Pablo, ¿cómo llegó hasta acá? Navegué por el mundo, distintos pueblos, a clensar, me radiqué hace casi dos años. Estoy rodeado de un grupo de gente muy animosa, simpática, escritores, todos son muy buenos, son todos colegas, me ayudan a vivir el tiempo, me acompañan, no hay ninguno que no me dé un abrazo. Expresar lo que uno dice, lo que uno lee, ¿no? Entonces, pero, como las consignas a veces son de hacer algún escrito, entonces también hice dos, tengo dos poemita y un escrito que se llama Pasó la Tormenta, ¿no? Y bueno, en fin, y me gusta, me gusta este taller y este año, después de las vacaciones de julio, me integré.